Muy buenas tardes, soy Jackson y continuamos con la serie de las villas y tengo que comentaros que se ha perdido unos 10-12 minutos de vídeo del capítulo anterior porque fue interrumpido por gente que no respeta mucho el arte de la grabación pero bueno, hay que convivir con ello, así que no me hagáis mucho caso y nada, sobre todo comentaros que estamos en guerra civil, si no me equivoco estamos en una guerra por la independencia, si no me equivoco es esta dentro de nuestro propio ducado, así que vamos a intentar enfrentarnos a esos malditos rebeldes que seguro que son unos pijobordes no dudo de ello, así que vamos a intentar, bueno, quizá atacar con esta moral sea suficiente por no darles demasiado chance a que se recuperen y siendo que derrotamos sin problema, quizá estamos yendo demasiado rápido, voy a bajarlo porque no hay ninguna prisa en esta serie, de hecho estamos con mucha calma vamos a intentar acabar con esos rebeldes un huracán tengo que gastar 100 ducados y no me hace nada de gracia pero vamos a hacerlo por el hecho de que nos quieran más hey, otra vez otros 100 ducados, en serio bueno, al menos no han sido más vale, aquí hay enemigos de Puerto Rico que esta gente, ¿qué es lo que quieres? ¿hacer del emperador un tributario? ni de coña vamos a ser tributarios de nadie vamos a intentar invadirles ahora nos han matado un comandante una pena, lo han arrinconado será vengado, no os preocupéis vamos a poner otro comandante si es posible vaya que si es posible es este, ¿verdad? chamán, me hace mucha gracia ya en estos el 21 de enero, vamos a esperar un poco no se le bloquea el viaje, ¿verdad? ahí están ahora dime que los pillamos iremos a por estos de aquí y esta derrota debería ser suficiente para echar a la gente de Puerto Rico espero y esta gente es lo que quiere guerra sobre Barajona ah, pero aquí estamos atacando a los otros y parece que vamos a perder bueno, tampoco pasa nada crecer es nuestro señor y vamos a poner a este hombre de espías pues, en general no nos quiere mucho la gente vamos a intentar preservar el imperio que al menos no sean rebeldes nuestros y el objetivo sería un poco oh, que guay el objetivo sería un poco crear el reino de Cuba, quizá y si no me equivoco nos casamos con la ex mujer de nuestro padre podemos recaudar oro, prestigio yo prefiero pillar prestigio porque es más cantidad y oro tampoco me parece una gran cantidad aquí tendría que intentar tener un hijo pero la experiencia última no fue excesivamente buena ser rey de Cuba estaría muy bien vamos a intentar ir con calma vamos a empezar por tener un hijo que bastante tenemos ya y podríamos crear un ducado aquí de seminola que lo conquistamos al final del reino de nuestro padre pero bueno a ver aquí podríamos hacer el de dinero o el de inteligencia intentar asesinar a nuestros hermanos pero no sé hasta qué punto hay posibilidades a ver son muy bajas las posibilidades y este es el otro a ver 63 tío hay muchas posibilidades de asesinar a nuestros hermanos por desgracia vale esto es con echarles de la isla estaría bastante bien ¿a quién más tengo que derrotar? quizá asediar algo que la revuelta realmente donde está por aquí ¿no? Santi Espíritu o algo de esto lo que puedo hacer es dividirlos mandar a este asediar por ejemplo y estos que vayan acabando por aquí con algunas tropas rebeldes ahí está hemos les hemos dado para el pelo a los rebeldes está bien creo que eran como mil y pico al principio obviamente tenían más tropas que nosotros y estamos utilizando mercenarios por cierto que no lo he comentado tendríamos que tener acumulado de la victoria de nuestro padre lo cual ha sido un poco estúpido de mi parte ahora que lo estoy pensando haber dado haber gastado dinero en el tema del huracán porque es que nos hemos quedado sin perras macho al menos no hemos pidado ningún préstamo de ningún tipo lo cual me tranquiliza para ser puerto rico deberían haberse quedado sin ejército ya con esto y siguen invadiendo esto es su yen para allí ¿vale? esta gente no sé qué quiere y nuestro emperador tampoco parece que tenga dinero de ningún tipo por ningún lado ni tropas si queda tengo más tropas casi que ellos vamos a intentar aplastarles venga de hecho es próspera esta tierra tío me da como mucha rabia hay bastante dinero aquí lo cual no debería estar dando dinero claro vale ya ha caído el asedio y otra victoria intentamos ir aquí a ver si les aplastamos no creo ¿no? ah pues sí puede que pase mira un poco de suerte y aquí vale hay que esperar a que caiga eso y esto no sube no entiendo muy bien por qué no sube el porcentaje de guerra con esta gente quizás porque no estamos peleando nosotros directamente contra el enemigo apoyo a otro heredero pues sí te lo has ganado no es como un incentivo demasiado grande a no votar a otra gente ¿no? quiero decir en el sistema electoral este como que si no votas a alguien tiene un penalizador de menos 10 pero tampoco me parece que sea tan grave ¿no? vale aquí está habemos paz y está en la cárcel lo cual es motivo de alegría tenemos una admisión de visiones vale igual lo hacemos sobre todo es mantener a los mercenarios que nos han hecho perder mucho dinero y vamos a ver qué podemos hacer con el prisionero sobre todo porque ejecutar nos dejará no cambio por dinero tampoco estaría mal pero quiero que se pudrara un poco y les liberamos de prisión no está mal bueno vamos a intentar a ver si tenemos un hijo esta señora es mayor ¿no? oye es lujuriosa esto es malo esto es medio hermano tío el cruiser 15 veces es maravilloso vamos a hacer la misión esto intentando tomar un poco opciones distintas a las que hicimos otra vez por lo que veo sobre todo cambia el tema de las religiones este mod vale gana una visiones de mi mismo seré grande puedo estar bien seré bueno o menos si interesara tener piedad quizá esto es Cuba piedad efectivamente pues seré bueno vamos a darle hemos dado algún rasgo honrado me parece a mi que no vale iremos después a por el camino de teología cuando podamos a intentar ganar un poquito de piedad que nos va a venir bien me indica como puedo ganarle de algún modo con esta religión no quiero perder piedad vale no esto tampoco dice nada a ver que nos sale un poco de esto adoramos al sol y a Olofi vale nada pero nada más allá que no hay autoridades y tal no nos dice nada claro de como podemos ganar piedad supongo que haciendo algún tipo de obra de caridad para la iglesia en plan construir una iglesia supongo estamos prosperando bien mirad y al prosperar jolín al prosperar somos menos resistentes a la enfermedad eso es peligroso va a ser generoso o avaricioso obviamente intentar ser generoso bien vale aquí de momento no podemos hacer nada más hasta que tengamos muros del castillo tampoco tenemos gran cantidad de dinero y aquí tendríamos una ciudad vamos a mejorarla no es tontería nivel de fuerte o sea este hombre me paga impuestos a mí ¿verdad? sí si le construyo cosas me querrá podemos intentar ver ese modificador de todos modos me gustaría tener algo de dinero más ahorrado tener un colchón más grande los asesinos se extienden a Siria pero esto es Siria americanista cultista del mundo viejo en la adoración americanista cree que los verdaderos de los del antiguo mundo las estatuas de padre Washington Lincoln Jefferson y otros claramente indican a quien adoraban los antiguos americanos aquellos americanos construyeron un gran imperio así que por qué no seguir sus creencias y construir América otra vez con todos los dioses y eso están lidiados por un presidente que se eligen pueden hacer peleaciones jugar hubiera estado muy bien jugar con esta gente se pueden casar los sacerdotes o sea este final del mundo afectó también a América quizá como cada uno tiene su estilo de visiones y tal a través del del mundo que habla del protestantismo joder que cantidad de hijos tiene este y este retrato tío con gorra y todo príncipe leónidas soutron si creo si hubiera sido jugar en el norte el álamo y estos en que creen el sagrado corazón tío pero what the fuck what's going on y esta gente tío atomicistas el todo pero eso atom esto es del fallout puede ser estoy yo flipando verdad que es de fallout el tema del de los atom atom de los atom y cistas yo creo que sí verdad está comprobando que se estuve agrando todo bien porque digo madre mía luego las guiaremos tengo tengo menos tropas ahora que antes tío ah claro porque no tenemos todas las tierras con el buen trabajo que habíamos hecho no puedo asesinar a mi heredero y secuestrarle es que ni siquiera es de nuestra religión tío y nos odio y es ambicioso además o que no es paciente vamos a espiarle me gustaría meterlo en la cárcel y asesinarlo antes de que tenga hijos encima si en caso con quien quieren está donde es de mil de sex jolín tienen aquí territorios tío aquí está con igual what the fuck con igual sus ex y mil de sex podemos subir los torreones de una vez vale debería subir otras cosas pero vamos a esperar de momento todavía en some faith y aquí efectivamente ya solo me queda la piel hombre no es tanta son 200 me gustaría rusearla de algún modo dando algún rasgo religioso quizá o sea aquí no hay nada que podamos hacer para con el foco nada es que será eso foco en teología sabéis cuando podamos en el 93 ah bueno queda nada y estos territorios tú estas islas también son aparte florida case este hombre es que americanista y aquí hay como una especie de república que son rastafaristas también no sé esto como muy de coña tío no termino de ver claro new providence vale y debe prestigio a paradox esta gente ojo el cantidad de dinero estamos ingresando que locura podríamos hacer alguna ampliación en el puerto quizá ah ya se está haciendo igual lo han hecho solos designación de sucesores en el imperio caribeño vamos a marcar quien es el heredero este hombre que está como muy enfadado príncipe y que me dice hacer una donación a nuestro señor para aquí este es lionel en principio le estamos votando a él soporta a otro heredero pero si es tu heredero ahora damos un paso a ver este hombre puede ser un buen intriga vale y este quien es guerra santa de caribe por petén esta gente se está intentando meter aquí no se muy bien porque en el yucatán petén que es todo esto entonces si si pero quiero ver petén otra vez un momento ah es todo esto joder son cuatro territoriazos y este hombre tiene tropas tiene seis mil pero las va a juntar hombre debería poder ver el imperio caribeño está está fuerte poca broma a ver piedra de construcciones mirad por el aprendizaje dan más y por la tecnología eso es interesante entonces si sube la tecnología de tradición religiosa ¿por qué dónde va a ser el templo más alta? hombre todo esto está bien ahí va le daba majestad no sé por qué y infraestructura de la iglesia más cuarteles mira universidad uno esto podría estar bien construirlo joder es que está súper bien la universidad es súper cara pero está muy bien tenerla sobre todo vamos a intentar chetar esta provincia la de Santa Clara que parece que va a ser como la capital oficiosa del imperio voy a intentar cambiar el foco a ver si me deja en teología y ahora deberíamos ganar más efectivamente tenemos un poco más de aprendizaje básico vale pues intentamos hacer una universidad gastarnos el dinero y a ver si mientras llegamos a los 100 de a los 200 perdón de piedad y hacemos el reino igualmente podríamos mientras tanto hacer algún tipo oh bueno podríamos ir haciendo algún tipo de reclamaciones si porque esta gente directamente la guerra no se la podemos declarar y un poco por quedarnos florida nosotros el apéndice este de Estados Unidos lo que pasa que no me hace mucha gracia dejarme ahí el dinero ahora mismo puedo poner alguno más alto no tú estás bien a ver encarcelamiento justo hombre ahora es nuestro hermano vamos a intentarlo y si se revela lo metemos en el hoyo perfecto y ahora el tema es revocarle títulos eh no me deja maldita sea bueno pues ahí no dará muchos problemas en la cárcel ¿ha tenido hijos? ahí no vale en principio no le he dado tiempo ¿no? bueno seguramente estos territorios los perdamos lo que pasa que a la hora de crear el reino de Cuba estaría bien hacerlo ya con la ley cambiada vale este hijo es nuestro pero es bastardo lo denunciamos ¿o qué? esta señora se va a enfadar pero es que no le está dando ningún hijo tío lo reconocemos vas a legitimarle de momento y le caemos mal ya tío y es como bebé es bastardo legitimado partes iguales que quiero cambiar eso tío ¿podemos votar a nuestro hijo o qué? ah nos podemos votar a nosotros mismos es maravilloso es si nos votase a alguien más pero como no se va a dar el caso estaría bien llevarse bien con los vasallos y que nos paguen hombre este hombre no nos va a pagar y este señor está en la cárcel también no sé qué os pasa que estéis en la cárcel todos todos estos habría que intentar que nos paguen sí a ver se convierte en no a ver 24 56 perfecto y este creo que ya ni de coña ¿no? hombre 56 pues vamos a darle y tú 56 también pues venga ahora deberíamos ganar más dinero porque nos pagan casi todos los vasalleros salvo los que están en la cárcel otra vez al médico de la corte como encima de llevarnos va con nuestra mujer ahora se nos muere el niño lo tenemos jodido que tiene gripe tío nos nombra comandante bueno está bien somos una mierda de marcial tío no sé cómo nos nombra comandante pero bueno no nos vamos a meter en las historias de este hombre y aquí están los enemigos aseando a nuestros vasallos creo que esta guerra lo pinta muy bien ¿qué quieres que te diga? gran ma las tunas y esta gente tío son rebeldes el bowman este se quiere hacer con el imperio ya no me puedo hacer independiente ¿no? ey está embarazada independencia ¿nos metemos a lo yo o qué? tenemos pocas tropas tío hombre por intentarlo a ver uh ya ves mmm Luce me está mirando de un nuevo modo se ríe totalmente cada vez que le hablo se ríe de cosas que no pretenden ser graciosas tú medio hermana se está enamorando de mí what the fuck ¿cómo es esto posible? tío no sé pero eso es lo que os digo estaría bien ir reformando la ley vamos a subir la centralización porque para primogenitura tiene que estar alta ¿no? vamos a intentar hacerlo en esta centralización media y creo que hace falta la alta para lo cual ya tendría que ser otro rey supongo vale vamos a ah no no puedo hacerlo ¿verdad? prosperando ¿cuánto me pide para la universidad 862 esto caro tío hombre la verdad que por ese dinero podríamos hacer bastantes edificios pero bueno que la universidad aún así está muy bien ah va a heredar el otro ¿han sido gemelos? ¿o cómo? Marianela vale me gusta Marianela ah no le ha cambiado nada está eh preocupada pues que lo intente ¿no? salvar le ha dado sin querer enfermizo ¿no? ha muerto ¿o no? ¿o sigue siendo enfermiza? a ver sigue vivo me hace gracia porque como que tiene medio hermanas de nuestros hijos no sé es como una relación muy extraña vale ya lo tenemos casi y ahora este hombre nos nombra comandantes otra vez vale que guay tampa va muy bien el problema que nos están asediando ¿y dónde está tampa tío? ni siquiera sé dónde está gracioso a ver tampa es esto no 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 oye pues mira que progrese pero tampoco nos está dando dinero hay que hacer hospital en todos los condados eso es un poco el rollo puerto rico se está metiendo en unos follones nuestro emperador tío que yo de verdad que no entiendo lo malo que ahora nos están asediando a nosotros tío y eso no me gusta nada vamos a hacer inmediatamente la universidad vamos a intentar esperar a que termine la guerra porque es que nos va a dar problemas esto a menos parece que la guerra esta la van a ganar mira nuestra esposa está embarazada otra vez y muy bien lo vamos a ir dejando por aquí muchas gracias por llegar han nacido Joseph Marquis Hansel el novato hemos tenido otro hijo bastardo con quien otra vez a esta tía y encima se ha tirado a otro también sabes bueno pues nada en fin muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo chao chao